Muy buenas chicos, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo más Y como veis, estamos en el aeropuerto porque nos vamos a Croacia Esto es una intro súper rápida porque os voy a ver ya en el hotel, vámonos Bueno pues chicos, ya hemos llegado y como siempre tengo que hacer un mini tour de la habitación Esto es un espejo por cierto, atentos a la pedazo de habitación El baño lo tenemos detrás, es un baño, no tiene mucho misterio, tampoco voy a enseñar aquí el váter y la bañera Pero atentos, con vino, con frutita, con agua y de todo Y ojito, las pedazo de vistas Nada chicos, aquí os voy a dejar hoy, vamos a cenar que ya son prácticamente las 8 de la tarde Pero ya os iré enseñando cositas a lo largo de esta semana Vamos a disfrutar, a relajarnos y mañana empieza la aventura Bueno chicos, buenos días, es día 2 Ayer fue el primer día aquí en Croacia, pero bueno, no grabé nada porque queríamos explorar la ciudad Estar tranquilos, disfrutar un poquito de la zona y empezar a conocer la ciudad Pero hoy es el día 2 y ya vamos a empezar a hacer cositas y os vamos a enseñar todo Vamos a hacer una especie de ruta, no de senderismo realmente, pero es como una especie de camino Que va alrededor de la isla y vamos a terminar en La Pad, que es una zona que se supone que está bastante bien Y muy bonita, o sea que nada, vámonos Chicos, pues ya hemos empezado, mira, aquí la tonta de mi novia Ya hemos, sí, el culo, sí, sí Ya hemos empezado el camino, o sea, teóricamente estamos yendo hacia, bueno, estamos rodeando lo que viene siendo la parte de atrás de la zona donde está el hotel Y donde acaba, bueno, nos ha dicho el director del hotel, acaba en una parte distinta del casco viejo de la ciudad Pero bueno, en cualquier caso vamos a ver dónde acabamos porque nos ha dicho que hay zonas con pistas bastante, bastante bonitas O sea que, vamos a ver Estas de momento son las vistas, nada, como veis es un camino de piedra El mar Y a ver dónde terminamos Bueno chicos, pues llegamos a uno de los primeros, bueno, miradores Bueno chicos, pues ya hemos terminado La, bueno, la pequeña ruta de senderismo A ver, no os he enseñado más porque lo que os he enseñado es literalmente lo que sabía Pero bueno, es una ruta bastante, bastante, bueno, bastante tranquila Al fin y al cabo el hotel está al final de un Voy a decir de una colina, no es una colina Está como al final de una de las esquinas de la isla Lo que hemos hecho básicamente es, bueno, dar vueltas alrededor de la colina En cualquier caso, ahora estamos en, bueno, es, literalmente se llama Sunset Beach Dubrovnik Que básicamente significa una playa para ver el atardecer aquí en Dubrovnik No sé si vendremos porque al fin y al cabo también tenemos vistas del atardecer desde el hotel Y eso es otro nivel, pero sí que os lo quería enseñar Ahora, teóricamente, el sol justo ahí cuando atardece baja por ahí justo en el centro de la plena Y eso, bueno A ver, el día empieza tranquilo Yo creo que después, sí que, o después o mañana os enseñaremos la ciudad La ciudad, bueno, Dubrovnik como tal, la ciudad antigua que ya estuvimos ayer Una pasada, eh Ya cuando volvamos, que seguramente, como os digo, entre hoy y mañana iremos otra vez Os lo enseñaré Pero bueno, vamos a relajarnos un poco y seguramente a tomar algo Bueno chicos, pues ya estamos aquí En Dubrovnik Bueno chicos, pues como podéis ver Dubrovnik es una auténtica chulada Es una ciudad muy bonita que merece mucho la pena visitar Sí que es cierto que no grabé tanto como, bueno, como en un principio tenía intención Pero la verdad es que necesitaba el descanso y necesitaba desconectar un poco Y estuve bastante, bueno, bastante desconectado del móvil y de la cámara Pero aún así, pillé muchos planos de la ciudad, eh, para enseñaros cómo es la ciudad Para enseñaros, eh, bueno, la arquitectura, cómo son las calles Todo, básicamente, porque merece, ya os digo, merece mucho la pena visitarlo Y como podéis ver, es una preciosidad La ciudad básicamente es, bueno, está dentro de una muralla Creo que es el caso antiguo, está dentro de, bueno, una muralla antigua Entras por un pórtico enorme, que es, bueno, lo que era la antigua puerta de la ciudad Y en cuanto entras ya, bueno, prácticamente te transportas a otra, a otra era Casi que te transporta a, a, hace 200, 300 años Porque tal y como está diseñada y la arquitectura, los edificios y demás Ya os digo que parece que estás en otra época, ¿vale? Es uno de los encantos que tiene la ciudad Eh, la ciudad está absolutamente llena de restaurantes, bares y tiendas Incluso encontramos una tienda de Navidad Que está abierta todo el año y es de productos caseros de Navidad Muy chulos, por cierto Por lo que os recomiendo visitarlas si, si vais Porque, bueno, es, bueno, es curioso de ver Y que es cierto que está muy encarada a los turistas Es una ciudad que está muy enfocada, bueno, al turista Es todo tiendas, todo bares, todo restaurantes Todo para que la gente se desgaste el dinero Que, ojo, no es una crítica, al fin y al cabo, oye, el turismo da mucho dinero Pero bueno, sí que es cierto que es algo que notas, ¿no? Que notas que todo está encarado a que te dejes el dinero Todo Pero bueno, en cualquier caso la ciudad, yo os digo, merece mucho la pena Es muy bonita, la comida muy buena Un pelín caras, la única, es la única pega que puedo, que puedo ponerle yo Al viaje, es que la comida allí era, bueno, un poco bastante, un poco bastante cara En comparación con aquí, con España De referencia, dos cervezas entre 8 y 10 euros, dependiendo del sitio Sí que es cierto que suelen ser de medio litro Pero bueno, aún así, entre 8 y 10 euros Eh, comer, comida para dos, un par de entrantes Un plato principal compartido Y un postre compartido con dos bebidas Casi 70 euros Y eso que era un restaurante muy local Al que fuimos, era un restaurante que se llama El legado de... No, el legado no La herencia, perdón, de Dubrovnik Comida casera, comida de un restaurante de familia Muy bueno, pero lo que os digo Los precios son los que son en todos los sitios son iguales Sí que es cierto que, evidentemente, si sales ya de lo que es la ciudad amurallada Los sitios que hay por fuera son más baratos En el cabo hay menos turismo, por lo tanto, son más baratos Pero bueno, lo que es comer en la ciudad Acaba siendo caro, ya os digo, en comparación con España Y poco más puedo contaros Ya os digo que no grabé tanto como inicialmente tenía pensado Pero era un viaje a desconexión Así que bueno, aún así, espero que os haya gustado el vídeo, chicos Espero que lo hayáis disfrutado De verdad os recomiendo que vayáis a verlo Porque, bueno, ya habéis visto que es muy bonito y merece mucho la pena Una vez más, espero que os haya gustado el vídeo, chicos Espero que lo hayáis disfrutado No os olvidéis de dejar un me gusta si os ha gustado Y no os olvidéis de unir a esa familia si todavía no lo habéis hecho Muchas gracias si lo hacéis Y nos vemos en la próxima Chau